Las fiestas, sin duda ninguna, son una manera de expresión popular, una forma de expresión de la tradición, en la cual observamos como en los últimos tiempos se percibe una especie de resurgimiento de todo aquello que en otro tiempo parecía que estaba condenado a desaparecer, sin embargo, hoy está más presente que nunca. Es un momento en el cual, por supuesto, terminan aquellas fiestas que consideramos de la primavera, como puede ser el Corpus Christi, que sería la última gran fiesta del ciclo de la primavera, y comienzan las fiestas del verano justamente con esa celebración tradicional enormemente importante que es la celebración de San Juan. Ahí aún quedan todavía las romerías o algunas romerías, como puede ser hoy mismo, tenemos la romería de Nuestra Señora de la Salud en Tejares, que citaba a la mayor parte de los salmantinos de la capital, y yo creo que todavía hay mucha gente que mantiene esa devoción, y la celebración de la gran romería salmantina, la más importante de todas, que es la romería de Cabrera el día 18 de junio, en esta misma semana. Ha habido algunas creencias muy señaladas en la fiesta del Corpus Christi, como por ejemplo la de recoger, la de utilizar el tomillo, el tomillo del Corpus, con el cual se alfombraban las calles, se adornaban los altares, ese tomillo se guardaba en las casas y cuando venía una tormenta o amenazaba algún nublado peligroso, se echaba un puñado de ese tomillo a la lumbre para que el humo esparciera las tormentas. Los altares del Corpus, que todavía se hacen en muchos de nuestros pueblos, aún conserva un poco el final de una tradición que quizá ya se va perdiendo, que es la tradición vinculada a la creencia en la influencia negativa de las brujas, y en relación con ella se colocaba a los niños nacidos durante el año en el altar para que el sacerdote, con su bendición, les dejase protegidos contra el mal de ojo. Bien, ahí están una serie de elementos que conectan con los mitos, con la mitología, con las creencias, con un mundo que es muy anterior a la Edad Media, época en la que surge la fiesta instituida por la Iglesia. Evidentemente, visitar el Corpus de Béjar o el Corpus de la Alberca o el Corpus de Ledesma es una asignatura pendiente para todos aquellos que no lo hayan hecho, como lo es visitarlo en Vitigudino, en la Fuente de San Esteban, por marcar simplemente cinco poblaciones salmantinas. Pero, por ejemplo, visitar o ir a la procesión de un pueblecito como San Pedro del Valle el día en la fiesta de San Pedro, que este año cae en domingo, por consiguiente puede ir cualquier persona porque no tiene que trabajar, pues lo recomiendo porque es una fiesta humilde, sencilla, pero tan auténtica, tan sincera, que uno se puede impregnar de esos valores que poco a poco van desapareciendo. Bueno, llamo la atención porque es curioso ver una procesión en la cual los niños se agrupan en diferentes lugares de la procesión después de la misa y pasan todas las insignias, el estandarte, los pendones, todo aquello que incorpora la procesión, junto con las imágenes pasan por encima de esos niños que están en el suelo, todo eso con un afán profiláctico, protector. Pero llama la atención porque es que ya en muy pocos sitios se hace esto. Se hace en la procesión, por ejemplo, en la salida de la procesión de San Blas, en Serranillo y en pocos sitios más. Bueno, pues esa humildad de la fiesta pequeña, que no tiene una proyección turística, para mí es muy recomendable para aquellos que quieran vivir una fiesta en todo lo que tiene de auténtico y de fuera de elementos contaminantes, como a veces son los elementos turísticos. ¡Gracias!